Hola, bienvenidos a Actos y Decisiones, el programa institucional de la Asamblea Departamental de Antioquia, que le cuenta la gestión de los 26 diputados, quienes trabajan por el bienestar de los antioqueños. Estos son nuestros titulares. La Asamblea de Antioquia clausuró el segundo periodo de sesiones ordinarias. Seis proyectos de ordenanza fueron aprobados de manera definitiva y seis en segundo debate. Diputados le entregan al departamento valiosas ordenanzas en materia de planeación y administración del departamento. Esta semana culminó el segundo periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Departamental de Antioquia. Se aprobaron seis proyectos de ordenanza en tercer debate. Uno de ellos le da vía libre al gobernador de Antioquia para conformar esquemas asociativos con otros territorios. Como un tiempo productivo y que deja herramientas fundamentales en temas administrativos y de planeación, fue calificado el segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea de Antioquia, donde se aprobaron seis proyectos de ordenanza en tercer debate. Entre ellos el que faculta al gobernador para conformar esquemas asociativos con otros territorios. Nosotros estamos convencidos de que la asociatividad es una manera efectiva de poder lograr mejores resultados. La iniciativa de la Administración Departamental ya tiene acercamientos con el departamento de Córdoba. Sabemos del asentamiento de muchísimos antioqueños en el departamento de Córdoba, así que considero que es un acierto, que es una necesidad urgente. Algunos de los temas que se trabajarían de manera conjunta son la prevención y mitigación de la erosión costera, construcción de vías y desarrollo sostenible. De otro lado, seis proyectos de ordenanza quedaron para tercer debate, ya sea en sesiones ordinarias o extraordinarias. Durante este segundo periodo de sesiones ordinarias, los diputados de Antioquia estudiaron minuciosamente dos proyectos de ordenanza. Uno tiene que ver con el Plan de Ordenamiento Departamental, que traza la hoja de ruta a más de 17 años. La herramienta más importante para definir la ruta del departamento en los próximos años es el proyecto de ordenanza Construyendo Nuestra Casa Común, que crea el Plan de Ordenamiento Departamental, el cual se acoge a la Ley 1454 de 2011, marcando un hito para la integración de todos los planes de ordenamiento territorial de los 124 municipios y el Distrito de Turbo. Le entregamos al mundo jurídico, al mundo administrativo y al mundo social, siempre digo yo, una parte de la división territorial que hoy ya se llama ordenamiento del territorio. Fundamental porque le entregamos a Antioquia unas directrices para los demás municipios que la conforman y para los distritos, uno que se conformó y otro que se puedan conformar. Creo yo que es el primer departamento de Colombia que expide una legislación, una ordenanza de esta magnitud. El proyecto que ya está listo para sanción del gobernador también busca entregarle al departamento las áreas protegidas de recurso hídrico, biodiversidad y bosques, así como definir qué territorio se usará en minería. Es regular y reglamentar ese uso del territorio en el componente de minería. Ahí en el artículo 113 del plan de ordenamiento departamental nos quedó la restricción de la utilización en máximo un 15% para la explotación de la minería en el departamento de Antioquia. Otro de los proyectos aprobados en las sesiones ordinarias y que es coherente con el plan de ordenamiento departamental es la creación de la sexta provincia del departamento. Se trata de la provincia de Planación y Administrativa Minero Agroecológica del Nordeste, conformada por los municipios de Segovia, Yolombó, Yalí y Remedios. Para entender en forma definitiva que en la forma de asociarse es la manera de buscar desarrollo para que la región crezca. No se pueden seguir pensando los municipios en forma individual, hay que seguir pensando los municipios en forma de región. Y esta es de manera muy importante, es una de las provincias más importantes que tienen que ver en este territorio. Se espera que otros municipios como Cisneros, Santo Domingo, San Roque y Amalfi también se unan a esta provincia. Llegamos al final de Actos y Decisiones, el programa institucional de la Asamblea de Antioquia. Recuerden nuestra cita sábados y domingos a las 6 y 55 de la tarde. Por Teleantioquia, TV en Grande. Actos y Decisiones, el programa institucional de la Asamblea de Antioquia.